Y la cosa es que yo le dije, mira si era la Piku me dice que a ella le gustaría venir, si la invitamos, ¿no? Y me dijo, ah normal, me dijo, yo no tengo faltas con Piku, es más, este, invítala si quiere venir y eso, entonces, ahí fue donde yo la llamo y todo eso. Así que me imagino que ya habrán hablado, ya habrán conversado, y ya habrán quedado tipo para que de repente ella vaya o él vaya, o sea, no sé, pues tipo para que hagan contenido, ¿no? A ver, vamos a ver esto, este muchacho me llena de orgullo. ¿Ah, cómo vas a perderme a mí? Ah, dije atrás de Facebook, ajá, como Top, Top Amazoku, ¿cómo? Ya, solo espérate. Primero, o sea, estamos viendo la cámara de acá abajo, ¿ya? De acá abajo. En primer lugar, Masoku ha mentido, porque su Facebook no es Dotamazoku. Ahí se va un check para Masoku. O sea, le da, le da este, la chica me imagino que le pregunta cómo lo puede buscar, ¿no? En Facebook, y él le dice Dotamazoku. Cuando él, ¿cómo está en Facebook? Creo que Masoku, ¿qué? No, no es Dotamazoku, yo sé que no es. Ahí está, Masokus Fanpage. Ahí está, Masoku Fanpage. Ya. Acá vamos a analizar varias cosas, ¿ya? Muy bien, Masoku. O sea, porque literal esto me hace acordar cuando, por ejemplo, a mí alguna vez, hace mucho tiempo, me pidieron mi nombre cuando, no sé, me acuerdo salir, me acuerdo que mis amigos salí del colegio, salimos a una discoteca, y a veces los chicos te piden tu nombre, y cuando a ti no te gusta esa flaca o no te gusta ese flaco, tipo, le dices otro nombre, y yo le dije otro nombre que no era el mío, obviamente. Bien, Masoku. Dotamazoku, ¿no? Qué gozo ese. Gozo. Miren, es algo que ustedes no se habían dado cuenta, no se habían dado cuenta, y yo se los estoy diciendo saber. Bueno. ¿Cómo? No puedo, disculpenme señorita, no puedo. Tengo que respetar a mi enamorada. A ver, a ver, a ver. Ah. Dije que te haga Facebook. Ajá. Como Dotamazoku. ¿Cómo? No puedo, disculpenme señorita, no puedo. Tengo que respetar a mi enamorada. Señorita, no insista, por favor. Ajá. 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 ¿Cómo? No, conmigo no disculpe. Soy virgen. No puedo. Yo, virgen hasta el matrimonio. Sí. Tengo que respetar mi religión. Ajá. Segundo intento. El salón me está tirando toda la reflexión. Ya, este segundo intento, miren, pero primero, en el primer intento, la flaca, ¿qué le habrá dicho? Porque no se escucha lo que dice la flaca, obviamente. Pero la flaca, ¿qué le habrá dicho para que Masuku le diga, no? Soy virgen. No hago esas cosas. O sea, me imagino yo que la flaca, tipo, le habrá dicho, ¿quieres que te haga un privado? O sea, me imagino que ha sido algo así para que Masuku le haya respondido eso, ¿no? De la nada, Masuku no va a estar tan loco y decirle, no, soy virgen. O sea, de la nada, no, no, señorita, yo no soy esas cosas. ¿Sí o no? Gozo. Bien, Masuku. A ver, segundo intento. Segundo intento de la flaca. O sea, la flaca le va con todo, ¿ah? La flaca le va con todo y ya no se rinde. La flaca no se rinde, a ver, vamos a ver. Esta bomba está tirando toda la refri. ¿Qué? ¿Ah? No te puedo dar mis números. En serio, en serio, no te puedo dar mis números. ¿Qué? ¿Me vas a chiquear? Sí. Y pido respeto. ¿Quién pide respeto? Yo. Miren, me río. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien pasó! ¿Qué cámara tienes, gente? ¡Uno, dos, tres! Mis respetos con ese bombón. Realmente, Masuku es... O sea, no solo por este video. Masuku siempre ha sido así. Es muy respetuoso. Cuando tiene que hacer un pare, hace el pare. O sea, literal. ¡Qué bien, Masuku! ¡Qué gozo! Realmente se admira eso. Ustedes deben aprender eso, chicos. No sé si Masuku solo lo haya hecho porque, bueno, está en el stream y lo están escuchando. Pero la actitud que le está tomando realmente es muy, muy buena. Oye, pero la flaca, ¿no? ¿Qué manera de ser regalada? Miren, el anterior le está diciendo que Masuku... O sea, Masuku le está diciendo, tengo flaca. O sea, tengo flaca. No te puedo dar mi... No, no te puedo dar o mi número o cosas así. Pero la flaca sigue. Y W apagaba el micro y le daba con todo. No, nada que ver, ¿no? Hubiera sido muy evidente también, pero no. Yo creo que está súper bien. Mi pastor Masuku. Buena, Masuku. ¿Quién era la flaca? No sabemos, chiquis. Pero parece... Dicen ustedes que es una tita. No sé si sea una tita o no. Pero... Bueno, chicos. Hay flacas así, pues, ¿no? Que... ¿Qué? ¿Cómo se llama? A pesar que les pueden decir que uno tiene flaca, la flaca... Ahí está, ahí está. Bueno, bien Masuku. Olenka, ¿pero eso no es acoso? Obviamente es un acoso. Claro que sí. Claro que sí. Yo también lo veo así como un acoso, ¿no? Tipo... Tampoco vamos a ponerlo así. Acoso, acoso, acoso. Algo muy fuerte. Pero sí, de todas maneras, la flaca se está acosando. Lo mangas. O sea, tipo... Si ya no entendió la primera, o sea, porque... Masuku la ha hecho dos veces el pare, ¿no? O sea, la primera... Decirle, no, que soy virgen y no sé qué. Porque la flaca le habrá dicho algo fuera del lugar. Para que Masuku haya podido responder eso. Pero... La flaca, tipo, no sé. Habrá estado tomada y todo, pero... O sea... Falta. Falta por la flaca. Paltaza. No sabemos quién es la flaca, pero... Le va a quedar para toda su vida. Seguramente... Es que... Seguramente esta flaca nunca la han rechazado probablemente, ¿no? O habrá dicho que se habrá creído este hueón para rechazarme a mí, ¿no? Así que voy a seguir insistiendo hasta que caiga. O sea, qué habrá pensado, pues, la flaca. Pero literal, o sea, Masuku la tiene clara, manios. Y eso está bien. ¿Qué es esto? A ver... ¡Voy! A ver, espérate, espérate, espérate. ¡Voy! A ver, espérate, 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 espér Y nos pisamos con el tiro, me trucsos... Cuales sus palabras, de las latiras que se presentan la vida contigo Amén, me dice asta, me dice a ti, me dice a ti, me dice a ti Sal't el fin, mis hijos, no, y en el tío, me dice a ti Dar, el santo, creyente contigo, con, las mil chicas Donde las piernas se presentan la vida contigo y voy a la etiquetar así conmigo con mis hijos de Dios hay que estar en mi camino solo me marqué hay que estar en mi vida y hay que estar en mi vida hay que estar en mi vida y hay que estar en mi vida y hay que estar en mi vida y hay que estar en mi vida pero no tengo ganas de copiar este, la bandera que hicieron guia hicieron la iba a darlo pero no me gusto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!